Muy buenas a todos amigos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del W2K18 y creo que estaréis todos alucinando un poquito porque que todos sepamos Randy Oton y John Cena no se van a enfrentar en Hell in a Cell, no 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 chavales no se van a enfrentar este año ni muchísimo menos además por un título que ya no existe que es el antiguo título de la WWE vamos a simular chicos combates de varios PPVs de Hell in a Cell a lo largo de la historia este PPV que lleva activo desde 2009, de hecho este combate que vemos es de 2009 es el primer año que se celebró el PPV Hell in a Cell como tal, vale la estipulación si que se había visto en muchos más eventos y demás pero no en su propio PPV y por qué hago esto chicos, si visteis el vídeo de Jace Zens y Samoa Joe que la verdad que fueron poquitos comenté que bueno, viendo pues el desastre total de las últimas simulaciones en el canal desde SummerSlam me había planteado hacer cosas un poquito innovadoras y es en vez de simular los combates del 2018 como hace todo el mundo durante ese mes pues bueno puedo entender que a lo mejor no se ha tan visitado el vídeo porque es que lo está haciendo todo el mundo pero en cambio si hago simulaciones de combate del PPV pero de otros años yo creo que es algo diferente y saldremos un poco de la monotonía este vídeo es un poquito de prueba a ver cómo reaccionáis y demás si os gusta pues combinaré tanto combates antiguos del PPV como las simulaciones actuales las que me parezcan más interesantes, no todas y si no gusta pues... uy que golpe le da al mando y si no gusta pues seguiré con las simulaciones de las que tocan en ese PPV actual y ya, vale así que vamos a ver qué tal este combate que es un John Cena vs Randy Orton en un Hell in a Cell por el campeonato antiguo de la WWE y un campeonato, en mi opinión, precioso tío me recuerda totalmente a mi infancia aquí tenemos a John Cena con ese campeonato voy a intentar defenderlo ante Randy Orton vamos a manejar a Randy Orton ya que fue el ganador de ese combate en la vida real, vale ya os digo, el primer Hell in a Cell en la historia que se celebraba el PPV o la estipulación y ya sabéis chicos, si queréis que suba estos combates pues por ejemplo, el siguiente PPV no sé cuál es bueno, es el de Showdown, ¿no? pero yo que sé, llega Royal Rumble pues hacer los Royal Rumble más épicos de la historia combinados con los combates más interesantes del Royal Rumble que se venga, ¿vale? no sé si me explico combinad un poco los combates simulados actuales y un poquito los que ya han sucedido, ¿no? creo que puede ser interesante o incluso puede ser que este tipo de vídeos gusten muchísimo más que las simulaciones, digamos, de 2018 simulaciones actuales y cambiar totalmente al rumbo del canal yo pienso que, por ejemplo si ahora simulo el Becky Lynn Charlotte lo va a subir todos los canales de la España de WWE y en cambio esto no conozca a nadie que lo suba, ¿no? yo soy el primero que me encanta hacer las simulaciones de combate real porque los comento con vosotros, hacemos las predicciones pero es que desde SummerSlam hasta ahora yo no entiendo qué ha pasado le daré ya, os digo, esa prueba hasta 2K19 si en 2K19 no cambia, pues habrá que tomar decisiones pero bueno, vamos a lo que vamos el WWE Championship que está en juego John Cena que lo defiende ante nada más, sin a menos que la víbora Randy Orton vamos a intentar arrebatarse lo que presentan a los participantes me hubiese gustado cogerme a John Cena porque con John Cena creo que sí que puedo romper la celda con Randy Orton, ya lo vimos en el combate de Jeff Hardy que no, en el que simulamos hace unas semanitas pero bueno, alguna cosilla podemos hacer dentro de la Hell in a Cell de todos modos madre mía ese título, madre mía ese título que recuerdos me encantaba, me encantaba yo pienso que estos señores dieron una realidad increíble una realidad que vimos combates y combates y combates pero es que era brutal era brutal increíble me acuerdo cuando metieron por medio al padre de John Cena cuando Randy Orton fue esposado cuando John Cena también fue esposado las veces que lo han noqueado con la patada de Randy Orton no sé, me parecía una realidad histórica, ¿no? creo que tiene un showcase en algún juego como DLC creo que sí ahora no lo recuerdo bien no sé si en el 2K15 o así creo que tenían un showcase ambos venga, let's go vamos a por Cena a por el campeón que venía en carrera y nosotros somos un poquito más rápidos no es fácil, le ha ganado a John Cena así que habrá que darlo todo, ¿eh, Randy? John Cena es de esos que aguantan todo y más uy, mira, por ejemplo ese codazo no lo tumbo oh, estuve tarde estuve tarde John Cena de la versión del 2010 de DLC que tiene nada más y nada menos que 94 de media es una auténtica bestialidad y por eso digo que con más razón habrá que darle bien duro al WWE Champion para arrebatarle el campeonato fíjate si es que es una auténtica bestia Cena en esa época Cena la verdad que es un luchador que podrá ser todo lo hateado que queráis, ¿no? pero lo que le ha dado en esta empresa a esta empresa en los últimos, ¿qué? 10, 13 años es, vamos increíble para mí The Undertaker y John Cena son dos superstars que, que vamos a ver The Undertaker para mí es la mayor leyenda así de claro de toda la historia de WWE pero es que John Cena ha dado mucho, ¿eh? te puede gustar más o menos pero ha dado muchísimo era, vamos una fuente de ingresos para WWE en cada uno de sus rincones del cuerpo madre mía en la cara desde luego no lo va a ser más lo que le van a tener es que ingresar a él en el hospital porque vaya lluvia de puños de Randy venga lo colocamos aquí un momento el combate vaya por hablar me lo temía no sé por qué voy a decir que el combate iba más o menos bien pero John Cena es mucho John Cena insiste ahí con las llaves de submisión vale nos salimos sin ningún tipo de inconveniente levántate Cena gracias por darme la espalda compañero a alguien como Randy Orton bien, bien, bien esto ya me gusta más cuando siga estar en el suelo yo de pie me he levantado hace muy poco chicos así que debo tener un careto increíble pero quería desde bien pronto empezar a preparar los vídeos luego prepararé la review de SmackDown Live que vosotros la habéis visto antes en el canal que este vídeo pero bueno uuuh buenísima esa inversión Randy buenísima claro que sí ahí está y ese gancho tremendo de la víbora ojo que no tenemos demasiada estamina no tenemos demasiada estamina estamos bastante fatigados nos volvemos un poquito locos pero tranquilos Sina que todavía no viene el RKO no te alarmes no te asustes que te quedan aún unos minutillos de vida hostia pues esto sería cuanto menos interesante tenemos el movimiento personal a ver si se lo puedo aplicar si se viene ese DDT clásico desde la segunda cuerda Randy Orton un movimiento que me encanta me parece épico sinceramente no uuuh con sangre incluida pues fíjate fíjate si tiene razones para encantarme ya que no podemos romper a ver lista de técnicas remate de coche no no tiene la técnica de romper la la celda ya ya lo miramos en el combate con Jeff Hardy pues ya que lo tenemos que hacer desde dentro vamos a intentar aprovechar cada una de nuestras armas opa ahí me adelanté yo vale bien 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 perfecto tenemos el RKO o sea que es bastante interesante no te tropieces gracias Sina no tío me lo invirtió el RKO aéreo perdonad otro momento este vale tiene que estar en la vale en la cuerda superior molaría hacerlo contra uy Sina eso creo que te va a costar un poco caro contra el escalón vamos a probarlo vamos a probarlo remate RKO desde la tercera cuerda fíjate no sé si le vamos a dar al escalón pero sería cuanto menos épico si le he dado al micro disculpad chicos fíjate como lo cargamos a ver a ver uuuh bueno porque la animación es un poco extraña pero realmente íbamos a ir contra el escalón aunque el que nos dio fue un nosotros en la espalda bueno bueno ha estado bastante épico ese RKO vamos a probar el Conteo aunque dudo que sea suficiente la verdad John Sina es duro de roer ya ya me lo temía yo Randy Orton que exige al árbitro más velocidad pero es lo que hay Randy ha sido justo pues nada si no le podemos dar al escalón con el el RKO con esta poderón si oh no me lo creo me quedé sin estamina cuando ya lo iba a soltar cuando ya lo iba a soltar no es que John Sina haya invertido ni nada por el estilo es que me quedé sin estamina bueno pues vamos a descansar un poquito aquí burlándonos con la burla clásica de Randy cuidado Randy date prisa date prisa que se levanta Sina uh brutal esa inmersión me ha encantado ha quedado bastante realista y vamos en carrera y John Sina se levanta oh también me invierte ahora y creo que no tengo reversals eh creo que no tengo reversals ya sabéis que juego con interfaz chavales hay sin sin interfaz y vamos que ajuste la actitud ya no tengo reversals no tengo inversiones vale menos mal que todavía ya os digo no me ha castigado demasiado es que no entiendo como ha cargado ese ajuste de actitud sinceramente wow vaya close lane no lo pude parar ahí vale bien muy bien Randy no tío me invierte le iba a estampar contra la pared de la celda vamos Randy reacciona sal del sueño vale buenísima la inversión de nuevo hoy que está siendo un combate muy muy chulo eh está siendo un combate muy muy guay vamos a ver si la puedo cumplir la intención que tenía antes ahora si lo estampamos lo atropellamos literalmente a la zona del abdomen de John Sina para acabar haciéndole tatuar tatuarse la celda en su espalda eh a ver lo puedo lo puedo estampar con la power bomb vale creo que no lo voy a poder levantar efectivamente no sé por qué tío si antes lo he hecho no sé si por cansancio o algo por el estilo lo que preguntaba no sé si puedo aplicar el sistema de carga de la power bomb contra la celda toma ahí esa esa te dolió es Sina y nos invierte tío es cuesta cuesta Sina es de esos rivales en el juego que te lo ponen difícil como Roman Reigns Taker o gente así no contra el poste tío menudo combatazo chavales menudo maldito combatazo como los que veíamos antaño entre estos dos señores estas dos leyendas activas bueno yo en Sina no tanto pero ya me habéis entendido va a buscar el conteo hola nos salimos sin demasiados problemas a priori venga va Randy ya consultamos un poquillo chicos que está un poquillo jodido combate vale buenísima esa inversión providencial Randy Orton claro que sí deberíamos tener efectivamente movimiento personal lluvia de pisotones ha pedido usted John Sina pues aquí la trae cortesía de Randy Orton cortesía de la víbora y ahí va el último en el rostro y que si bien chavales no se va a venir desde la tercera cuerda pero se va a venir el RKO si el juego quiere claro ahí está lo cargamos nos volvemos locos ataque de locura de Randy Orton cuando va a la caza la animación del RKO que ha sido cuanto menos extraña pero puede significar nuestra victoria y ser los nuevos WWE Champion madre mía como aguanta este Sina como aguanta este maldito Sina tenemos el comeback tenemos el comeback nos enfadamos ahí venga a ver si se lo podemos aplicar ahora no me inviertas Sina no nos invierte ahí lo llevas compadre y movimiento comeback ha quedado bastante épico eh después de bajar ahí del golpe en el poste ha quedado bastante top eh la verdad vamos a cambiar de movimiento personal vamos a buscar el DDT de nuevo que antes no salió muy bien ahora también y si aplicamos este RKO sería el tercero eh sería el tercero venga Randy vamos a buscar de nuevo otro ataque de locura de la víbora yo no dudo en que John Sina lo pueda aguantar eh de nuevo la animación casi un poco extraña pero yo creo que lo va a aguantar no sé por qué uno dos me lo temía me lo temía pero bueno está siendo un puto combatazo tío está siendo un combatazo increíble eso sí John Sina lo aguanta absolutamente todo mierda ahí es que yo tarde cuidado que ahora le puede dar la vuelta en un momento u otro oh que buena Randy que buena venga para abajo a esto lo tengo un poquito abandonado y se puede venir se puede venir levántate Sina que lo que te viene es bastante grande es bastante gordo y se llama escalonazo metálico por parte de Randy otro más en el suelo no llega pues tranquilo a la tercera sí bien guau como está sangrando Sina como está sangrando John Sina increíble a ver si lo puedo levantar oh no se esquiva no invertimos en ajuste de actitud invertimos en ajuste de actitud chavales madre mía que puto combatazo tío no me podéis negar que está siendo una brutalidad de combate a mí me está encantando vaya cuidado que no tenemos estamina vamos a descansar un poquillo está siendo increíble me lo estoy pasando vamos pipa y que tenemos chicos tenemos el RKO pero vamos a hacerlo como hicimos el primero desde la tercera cuerda vamos a ver si John Sina se deja cuidado porque tenemos las 5 estrellas de combate que digo combatazo digo combatazo y se puede venir el super RKO desde la tercera cuerda no nos le invierte chavales y puede ser el fin de John Sina y la coronación de un nuevo WWE Champions se coloca perfecto Randy Orton para ejecutar su temible RKO madre mía como ha dejado a John Sina que creo que no puede sangrar más porque no le queda sangre en el cuerpo y vamos a buscar el pin sería el cuarto RKO cuarto intento de ganar por favor Sina yo ya no sé que más hacerte y victoria en un puto combatazo tío ha sido una hostia ha sido una hostia chicos si habéis llegado al final dejadme en los comentarios porque os contestaron dar un abrazo un like un corazón y todo lo que me pidáis por esa boquita hostia que bien me lo he pasado tío ha sido super guay el combate hemos aguantado un ajuste de actitud hemos esquivado el definitivo porque es que aguantar todo ese ajuste de actitud de John Sina hubiese sido jodido le hemos aplicado cuatro recaos hemos golpeado con el escalón le hemos hecho sangrar hasta más no poder para coronarnos con nuevos WWE Champions espero que os haya gustado el combate chicos es así dejar un me gusta y seguiremos haciendo combates de Hell in a Cell este lo he elegido yo pero dime tu combate de un preview de Hell in a Cell desde 2009 hasta ahora que más te haya gustado y lo traeremos en el siguiente vídeo un abrazo para todos amigos hasta pronto